¿Qué pasa, emo de mierda patético? ¿Te quedaste pegado en el año 2000, weón? Bueno, perfecto, porque significa que esta guá te va a encantar entonces, weón. Esto es un Mimikyu, el peluche de mierda que combina perfecto con el cuadro que tenía tu viejo en la pared, weón. Si siguieras de moda, fotólog, te apuesto mi testículo derecho a que esta cagada estaría en todos los putos perfiles. ¡Hola, weón! ¡Mierda! Su nombre viene de Mimikyu, que significa copiarte, y al igual que tú, es horriblemente feo. Tiene problemas de autoestima y no sale la luz del sol. Y ningún culeo lo quiere, por eso aparenta ser alguien más. En este caso, Pikachu. La única diferencia contigo es que a este weón sí le funciona, y le sirve caleta, weón. ¿Por qué ese disfraz le da un sustituto gratis? Media weá, se lo quito de un guato y después lo reviento con cualquier cagada de esa mierda. Bueno, ¿estáis entendiendo, weón? Un sustituto gratis significa un turno sin recibir daño. Mientras que el resto de tus weás feas deben gastar su propia vida para poner un sustituto, este culeo llegó con dos veinte mil DQ, entrando al combate con ya uno, weón. Y un turno gratis es mucho, weón. Un turno en el que puede asegurarte un guate con sombra mil, paralizarte con onda trueno, eliminar a tu dragón culeo feo, evadir impuestos, o, mi favorita, hacer danza de espada. Ese bug de ataque es el condimento perfecto para la orden de guache que pediste con garra umbría, conche tu madre. Y eso que estamos asumiendo que tu weá sea más rápida, y que además lo pueda golpear, weón, ya que esta pesadilla culea en miniatura es fantasma hada, es decir, inmune a ataques normales, lucha y dragón, weón. Y cacha, te voy a compartir un dato, weón. Hace tiempo hicimos un torneo Pokémon de monotipo acá en esta cagada de Radio Funa, y el campeón de ese torneo usó a este conche su madre, y se piteó un team tipo acero, weón. Así que, además de adorable, es una verdadera licuadora de sacar de chucha. ¿Por qué seguís acá, weón? ¿Por qué no vais por tu propio Mimikyu? ¿Sabís si quieres jugar Pokémon que no tenís uno, weón? ¡Anda buscando ahora mismo! ¡Gracias!